Hoy en Cilmateria Reviews, la reseña dual. Por la gracia de Dios. Ganadora del premio del jurado con el oso de Berlín de plata y siendo su vejésimo largometraje, François Hausson regresa a cines y en esta ocasión con una película basada en hechos reales. Y hoy estaré haciendo el análisis de esta película francesa. Situada en Francia entre los años de 2015 y 2016, esta historia se centra en tres hombres, Alexandre, Denis y Emmanuel, quienes deciden alzar su voz con respecto a los abusos sexuales que sufrieron en su infancia por parte del padre Bernard Preynard, y que esto generará el inicio de un movimiento llamado La Palabra Liberada para poner en juicio estos actos. Algo muy interesante de este largometraje es la manera en que François Hausson va contando los testimonios de cada personaje que vamos conociendo en esta película. Y es que esa manera de un tríptico escalonado conforme vamos conociendo cada uno de estos testimonios y que a pesar de que se basa mucho en el testimonio escrito y en mucho diálogo, no se vuelve algo denso para el público, lo que hace esta historia un poco más humana y empática a través de la palabra. Otro de los temas que aborda esta película y que personalmente disfruté, como lo proyectó Hausson, es el de la fragilidad masculina, ya que es muy raramente retratado y que en esta ocasión, no es morboso ni obsceno para poder ser empático con el público. El recurso que utiliza Cinematográfico es el del flashback, que a través de estos recuerdos vamos conociendo cómo estos individuos pudieron haber perdido esta fe ya en su vida adulta y a la vez pone este conflicto que tienen con sus familias o inclusive entre los mismos miembros de la palabra liberada y pone al mismo tiempo en debate o discusión para el público que finalmente es imposible no conmoverse con lo que se está observando en pantalla. A pesar de que este largometraje tiene una fuerza principal en los testimonios y en el movimiento de palabra liberada que a la fecha sigue siendo muy importante en Francia, no deja de lado los aspectos cinematográficos como la fotografía de Manuel Dacos, quien nuevamente trabaja con Hausson y da el perfecto equilibrio de lo agridulce en estos tonos más grises, azulados y en momentos cálidos como esta sensación de búsqueda de fe y continuar con esta creencia que se pone a prueba por estas experiencias que tuvieron cada uno de estos personajes y se acentúa perfectamente con la banda sonora de los hermanos Galperin, quienes dan unos tonos electrónicos y corales muy interesantes para lo místico o lo religioso y que resuenan en las emociones del público que ve esta película. Por la gracia de Dios es una película para público que les agraden estas historias basadas en hechos reales acerca de denuncia mostrando la fragilidad masculina. Es por eso que yo le doy un moletito que es lo que yo pagaría por verla en el cine. Y bien Cinematropeos, esta fue la reseña dual del día de hoy. No olviden suscribirse y dejarme sus comentarios una vez que vean esta película francesa y me digan qué les pareció. También les dejo el link del resto de nuestras redes sociales. Yo soy Aratario y nos vemos en la próxima, aquí en Cinematropeos Reviews. ¿Y tú por qué lo haces?